Un momento. Tú tienes que reservar esto. Esta es que... Esta es que... Homogénea. La solución es 0, 0, 0. ¿Eh? 0, 0, 0. Pero vamos, yo te lo reservo igual. Es que tiene una solución que es 0, 0, 0. Lo veo, ¿no? Claro, para eso. Ah, porque la línea de abajo ya me quitas, claro. Ahora mira a ver. Ahora tú coges y pones una letra que es lambda. Por ejemplo, c igual a lambda. ¿Vale? Y lo pasas para el otro lado. Y ahora despejas. Y sería lambda partido 3, que no. Y luego, x más 2y, que es lambda partido 3, igual a menos lambda. Y la línea de x, que sería... 2 tercios paso para allá menos 5 tercios de la cintana. Que sería x esto y x esto es 0.